Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya listos con la mejor información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. El día de hoy en la imagen de satélite asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, nubosidad media y alta, está afectando con un cielo medio nubrado a gran parte de la península de la Baja California, también a gran parte de la región noroeste y el norte del país. Seguimos hablando de áreas de inestabilidad. El aire frío y húmedo que sigue ingresando desde el Golfo de México, impulsado por una cuña de altas presiones, sigue dominando al este de la Sierra Madre Oriental, con nubosidad baja, neblina, inclusive también lloviznas de forma intermitente que van a continuar para lo que resta de esta jornada en gran parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el sur de Texas, incluyendo también el oriente del país. El resto de la República Mexicana son las altas presiones, las que dominan con escasa nubosidad. No hay cambio con respecto al patrón de precipitación para las próximas 48 horas. Podemos ver cómo las lluvias van a seguir dominando en gran parte del Golfo de México, incluyendo la región noreste, el oriente y en algunos sectores de la península de Yucatán se pudieran estar presentando algunas lluvias de forma muy aislada. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, medio nublado, temperatura de 20 grados, mucho sol durante el fin de semana, las condiciones son ideales para cualquier actividad al aire libre, hasta el momento no hay ningún sistema que pueda provocar precipitaciones. Temperaturas mínimas de 10 a 11, sigue frío durante las mañanas y también por las noches, fresco de tarde con temperaturas de 23 a 24. Nos vamos a la ciudad de Monterrey, la otra cara de la moneda, nublado, neblina, lluvia ligera y ocasional, un frío moderado con una temperatura de 15 grados. Más de lo mismo para el viernes y el sábado, no hay cambio tampoco en las temperaturas, sigue frío, nubosidad y lloviznas el domingo, si acaso la lluvia en el transcurso de la mañana se pudiera estar presentando y la temperatura gradualmente aumenta con un valor de 23 durante la tarde, seguimos hablando de un cielo de nubosidad variable cambiando a medio nublado. Guadalajara sin cambio, un cielo parcialmente soleado, temperatura de 26 que estará dominando durante el fin de semana en la Perla Tapatía. Nos vamos rápidamente hasta el centro y el sur del país donde las condiciones de nubosidad media y alta estarán favoreciendo el día de hoy con un cielo medio nublado, como quiera importantes periodos de sol van a estar dominando durante las tardes. Las temperaturas estarán marcando el día de hoy de 22 a 25 en Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, 30 para Cuernavaca, mucho sol para las playas del Pacífico, de hecho en gran parte del occidente del país, condiciones de escasa nubosidad, las temperaturas el día de hoy entre los 32 y los 33. Nos vamos hasta León, 23 el día de hoy, un cielo medio nublado que prevalece también para el viernes y el sábado, la temperatura por ahí del sábado tiende a aumentar un valor de 26, hablamos que todavía mañana viernes estará dominando una temperatura de 22, Puebla 21 de nublado cambiando a medio nublado, también para el viernes el sábado con abundante sol, temperaturas frías en las primeras horas de la mañana con valores de 8 grados, Toluca 21 durante esta tarde de jueves condiciones de cielo medio nublado estarán dominando también durante el fin de semana, checamos el pronóstico para Pachuca 16, en Pachuca sí la probabilidad de alguna lluvia ligera se pudiera estar presentando condiciones de cielo medio nublado durante esta tarde, pero la lluvia se descarta durante el viernes y el sábado, mínimas de 5 a 6, máximas de 18 a 20 y esperamos condiciones de cielo medio nublado. Nos vamos a Tamaulipas donde en Victoria y en Tampico sigue la nubosidad y también las precipitaciones, las temperaturas en Victoria 19 se mantiene frío para Ciudad Victoria 22 en el bello puerto de Tampico con un ambiente fresco el día de hoy. Nos vamos hasta el norte del país, condiciones de cielo medio nublado, se estarán presentando a Acuña, Piedras Negras, Monclova con valores de 20 a 21, Chihuahua 22, en la zona del altiplano también hablamos de nubosidad media y alta que da como resultado un cielo medio nublado, las temperaturas oscilan de 24 a 26, nos vamos hasta Tijuana 21, la temperatura durante esta tarde, condiciones de cielo medio nublado, en los siguientes días también medio nublado, mínimas de 11, máximas de 20 a 21, nos vamos hasta Juárez 21 el día de hoy, condiciones de escasa nubosidad que persisten durante todo el fin de semana, 24 la temperatura máxima para Torrión, condiciones de escasa nubosidad y es el común denominador o la tendencia para el viernes y el sábado en Torrión hasta el momento no hay lluvia, mínimas de 12 a 25 y obviamente el ambiente fresco y ligeramente frío durante la mañana y también por las noches, en gran parte de la región noroeste, condiciones de cielo medio nublado en general, las temperaturas en la baja California, en gran parte de Sonora y Sinaloa estarán en el rango de los 30 grados centígrados, hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan un excelente jueves.